Nos encontramos en la carretera Matamoros con libramiento de Naciones Unidas donde acaba de hacer una salida de camino con volcaduras. En este hecho participa un automóvil Ford tipo Focus, el cual presuntamente circulaba en dirección de norte a sur, pero debido a la velocidad moderada para conducir, pierde el control del mismo, declinando su trayectoria a su extrema derecha para terminar recostado sobre su lado derecho. Gracias por ver el video.